Los premios Oscar En la actualidad los grandes eventos televisivos mundiales como la inauguración y clausura de las olimpiadas el mundial de fútbol, el super bowl o las ceremonias de premios son utilizados por el comité secreto o la gente que está detrás de las cortinas para enviar mensajes políticos y escenificar una especie de ritual mágico a escala global Los premios Oscar no son la excepción El nombre Hollywood está ligado indisociablemente al gobierno de Estados Unidos y a la industria militar a través del conglomerado de corporaciones o big media El teatro donde se celebraban anteriormente los Oscar le pertenece a los mazones del rito escocés Aquí se puede ver una clara alusión a un templo mazónico Pero desde hace unos años los Oscars se celebran en el Teatro Kodak En el interior del Teatro Kodak podemos ver una sinfonía visual de símbolos solares también una jerarquía de esferas gnósticas con un motivo galáctico de nave espacial Recuerde que Hollywood es el promotor de la teoría de la invasión extraterrestre Afuera del Teatro Kodak tenemos la Puerta de Babilonia En la parte superior de la puerta vemos un diseño de 17 llaves entrelazadas Curiosamente se dice que Osiris murió el 17 del tercer mes El 17 es el número del acuario en el Tarot o sea la nueva era En la imagen de la Puerta de Babilonia se puede ver al demonio Ashur y al cabeza de águila Nishrosh Dos divinidades asirias que representan aspectos de Horus el hijo de Osiris e Isis Recuerde que en la pirámide el ojo representa a Horus quien es el mismo Lucifer Aquí es donde se pone más interesante Horus según el ocultista Aleister Crowley es el hijo de la nueva era La nueva era es representada por el sol naciente en el horizonte que también es el mismo símbolo de Barack Obama en su campaña uno de los símbolos fundamentales emitidos por los llamados Illuminati y otra cara de la destrucción en la película 2012 Los Oscars son una representación de Tad una entidad demoníaca y no hay que ir muy lejos para ver el significado de esto Según la enciclopedia Wikipedia era un dios creador en la mitología egipcia maestro constructor inventor de la albañilería patrón de los arquitectos y artesanos Partiendo de ahí sacamos conclusiones que los mazones son los maestros constructores Dios es el gran arquitecto Hollywood es el bosque mágico de donde sale la madera según el mantra de los estudios de cine es el lugar más perfecto para practicar la magia Luego dentro del teatro Kodak observe también el sol naciente debajo de la escalera doble Aquí podemos ver lo que parece un ojo con la luz azul reminiscente del brillo de Sirius Luego tenemos a Nut la diosa de la vía láctea Así que para resumir el misterio que representan los Oscars como la mayoría de los eventos de este tipo tiene que ver con la muerte y renacimiento de Osiris el dios de la luz y su ascenso a Sirius También con la reconfiguración genética que haría posible este ascenso despertar Todo esto bajo el marco de la nueva era o amanecer espiritual En otras palabras es el renacimiento del superhombre iluminado que vendrá el cual es el anticristo Uno puede pensar que hay alguien moviendo las piezas detrás del tablero ajedrezado o no De cualquier forma la máquina opera a través de un lenguaje simbólico Para quien pueda salirse un poco de la caja cualquier cosa representa un símbolo místico clave para su propia existencia